donde nos da a conocer mi compañero Alfredo Santiago Como, decenas de divorcios siguen sin ser inscritos en el registro civil. Decenas de divorcios permanecen a la espera de ser inscritos en el registro civil, en ocasiones por desconocimiento o por desidia de los propios interesados, lo que podría generar algunos problemas para los involucrados, como ya ha ocurrido anteriormente, señaló el titular de la Oficialía Hidrómila, Ángel Delgado Ramírez. Cuando una pareja decide terminar su contrato matrimonial, el proceso se realiza ante un juzgado de los familiares y se emite una sentencia de divorcio. Regularmente las partes están representadas por un abogado, quien entrega la sentencia a la parte interesada, pero muchos profesionales del derecho olvidan instruir a sus clientes que tienen que inscribir la sentencia en el registro civil para que tenga efecto ante la ley y ante las instituciones, lo cual además tiene un costo de entre 1.800 y 2.000 pesos en agua dulce. Normalmente la emite por medio del juez, a través del juzgado, y pues sí, cuando determina el juez que están divorciados, prácticamente lo determina en el tema del juzgado, pero sí o sí tenemos que hacer una inscripción a nivel federal, que es el acta de divorcio. Entonces, sí es sano que a veces los compañeros hagan la expresión o la comunicación completa de este tipo de divorcio, que son los divorcios judiciales. Entonces, se hace la sentencia de juez, pero sí hay que inscribirla al sistema federal, que es el acta de divorcio. Es muy importante porque mientras que no lo suban al sistema o no se inscriba esta sentencia, prácticamente no está divorciado. Entonces, no hay que confundirnos por ahí con el tema de la sentencia que emite el juez, diciendo que ya quedamos divorciados totalmente. Sí está dimitida, pero no está inscrita. Prácticamente, pues no tenemos el divorcio completo. Los canales que normalmente llegan aquí a través del registro civil, puede ser, pues uno, el juzgado municipal, el otro canal sea, pues, Correo de México, que también lo envían, el interesado, que es el que está solicitando el divorcio judicial, o el licenciado que le representa en este caso también. Pues, dependiendo, tenemos a veces un promedio de 15, 20 sentencias que no se pueden inscribir, ya que, pues, tiene que hacerse correctamente por parte de los interesados. Entonces, sí es importante terminar el procedimiento, o en este caso el trámite, va a sentencia que emite el juez y la inscripción a nivel federal por parte del registro civil en el tema del acta de divorcio. Puede ocurrir que pasa el tiempo y una de las partes ya incluso tiene una nueva pareja y de repente fallece sin haber inscrito su divorcio. Todo lo relacionado a herencias y derechos siguen siendo vigentes para quien fuera su esposa o esposo. generando muchos problemas. En el caso de instituciones como Pemex y dependencias oficiales, si no hay un acta de divorcio, los derechos siguen siendo para la persona registrada como esposo o esposa, independientemente de que dicha relación haya terminado hace mucho tiempo. Una sentencia tiene un plazo de 10 años para ser inscrita. De lo contrario, tiene que ser actualizada ante el juzgado, por lo cual se le recomienda a las personas a finalizar el trámite para evitarse complicaciones y dolores de cabeza en el futuro. Desde Aguadulce, para en Corto, Alfredo Santiago Hernández.